DJ Reddix, DJ Edu Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos cuido de viaje Báilame monena que se fue el salvaje Vete el licoraje y no te me raje Hasta abajo dale que nos vamos pa' la isla en pana Sabudeamos con los que queríamos que ni gana Y hace el tiempo que el tiempo gana A jugar no es puta gana Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolling Pink Morena hasta el sur Porque vinimos a Parisial y nos va a dormir Venimos a Parisial y nos va a dormir Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena Pasando domingo es que me voy yo Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 voy Hoy es que esto no duele Eso ya tiene dueños, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele, no hagan que esto no duele Eso ya tiene dueños, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos con la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa allá, voy pa allá No es un crimen tarda hasta el suelo Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Motivando pa' la IAL, pa' la IAL. Presento que la disco está IAL, está IAL. Sando un cambio todo pa'l suelo. Es que esta noche es, hasta que se rompe el cuero. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise. Y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Hola. We coming up. We coming up. theme are star. Bijan thi, dat. Ventil star. Big mato. Big mato. Oh, whoa 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 oh. nya coman socaro. Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, cubano, mexicano, oye, mi canto Soy el caminaje para que sientas en el caje Lo de ver la pista, vamos a hacer otra salvaje Este es el troque en la calle Hey, to mi latino se lo bloquea ahora en stand up Oye mi santo con mi nariz ahora en tempo Mueve ese boom 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 mami, no pie al asiento Who's this? Da, mi And it's the first time this ever been done Because there's never been A rapper do a reggaeton album, man, he a veteran Badrino, Gino Wale in a casino No matter your race, you go today you're latino Hey, to mi latino se lo bloquea ahora en stand up Oye mi santo con mi nariz ahora en tempo Mueve ese boom 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 mami, no pie al asiento Who's this? Da, mi Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oye me canto mira todo el mundo Mira yo le canto Mira saludo que a mi hermano le mando Mando Hey, 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 hey Wh shoulder Whoa, 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 whoa Policua, morena, dominicano, como Milano Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me siento tan sola, yo te necesito No durmen por favor y dame otro cojito Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Te quiero sentir, ya llegó tu gancher Me siento tan solo, quiero devorarse La noche es locura, ojo en tu salve A ver, a ver, me paso a tempe Ella con esa puerta que linda se ve Nadie se acerque a ti, la gasta, me la vené Prepe, prepe como un chimpancé Y yo soy su tipo, anticipo Que bailando de boderipo Si es cuestión de vacilar yo participo Chilida, interrumpiendo con el cuello del equipo Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Ya llegó tu gancher Me siento tan solo, quiero devorarte La noche es locura, ojo en tu huércita Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Ojo en tu huércita, ojo en tu huércita Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Mírame, mírame lo que tú me haces sentir Númerame, mírame lo que tú me haces sentir Mi deseo es solo tú Dale, racata, racata, esta noche quiero, dale, racata, racata, si se me pega voy a darle, racata, racata, eh. Nelly, nos vamos. Le gusta que Duycin las ande por el pelo, grítalo. Papi, dame lo que quiero. Sienta la presión del callejero, grítalo. Papi, dame lo que quiero. Pistoquito de tu coche con sabor al caramelo, grítalo. Papi, dame lo que quiero. Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo, grítalo. Papi, dame lo que quiero. Pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el agua, pese capullo. Papi, es el murmullo, coge lo que es tuyo, tuyo. Dale, racata, racata, si se me pega voy a darle, racata, racata, esta noche quiero, dale. Recata, racata, racata, si se me pega voy a darle, racata, racata, eh. Looney, haré que trabajar de medio millón pa' arriba. Tú sabes, el duodo de la historia. W, el sobreviviente. Con Yandel, ellos lo saben. Más flow, dos. El que para venta, este es el con el que lo supere. Matando la liga, el alma secreta, sin miedo. MELI. Ya he visto. Ya he visto. El maquiavélico. Maki, el maquiavélico. Maki, Maki. Está bailando en su nota. Chequea como se agota, agota, agota. Es por dejar la incura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la tempera. Está bailando en su nota. Maki. Chequea como se agota, agota, agota. El maquiavélico. Es por dejar la incura dura. Maki, una soltura en esa cintura y sube la temperatura. Maki. Esa tal borrota en la vida, súper encendida. Pa' que ve, pero dale, va a que borra por la mía. Esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú, mi arico, vos va a ver pelea. Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Maki, esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú, mi arico, vos va a ver pelea. Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Maki, esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú, mi arico, vos va a ver pelea. Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Maki, esa te piche, donde te vea y se luce pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú, mi arico, vos va a ver pelea. Ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Está escuchando, Mackie Ranks, Don Omar, King of King, los mejores. Ella es la mía y ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella. Se nota que se faja, gota de sudor le baja, ventaja. Tengo lo que a ella relaja. Dale, chiquitita, vete ahora que me voy ahorita. Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita. Ahí na' más. Maki, dale a la sillita. Ahí na' más. Voy a hacerle la sillita y alborotas. Ay, suda, suda, a todas que vas, no le importa na'. La mante, muchacha, quiere que el agua haya lante. Que a mí, nacido en la tierra de gigantes, otra nota. Pero yo no te engancho en los cuatro, otro coñac. Y la margarita, y la alance. Chequea como se agota, agota, agota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la tempera. Tú escuchas a DJ Edu, DJ Reddix.